¡Gracias! 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 Y se vi la nevi, ven y no me te caería que te doy tu colegadía, ven y te te caería y me caería, me caería, me caería, me caería. Y se vi la nevi, ven y no me te caería que te doy tu colegadía, ven y te caería y me caería, me caería, me caería, me caería, me caería. Gracias.